Tiene por tema KPIs versus OKRs, implicancias en las diferencias entre objetivos y metas. El objetivo de esta charla es clarificar confusiones frecuentes en terminología esencial para la gestión y aplicar una herramienta metodológica de apoyo para precisar conceptos. Estará a cargo de nuestro expositor, el profesor Luis Fernández, quien es fundador de Metodologías Más Soluciones. Tiene un MBA de la Universidad del Pacífico, un posgrado en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Es ingeniero de sistemas de la UNI y laboró en los grupos empresariales del Banco Continental, la Fabril, Romero, Ordenadores S.A. y Pacífico Seguros. Como consultor de negocios, ha implementado más de 200 modelos de gestión y ejecución a nivel estratégico y operacional para organizaciones de primer nivel. Es conferencista y consultor internacional en tendencias tecnológicas y metodológicas. En los últimos tiempos, viene implementando modelos de gestión que integran OKRs, KPIs, Scrum y BSC. Profesor Luis, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yulisa. Y muchas gracias a la Cámara de Comercio y a Sam por esta oportunidad. Y también gracias por la asistencia que veo que está siendo bastante amplia por parte de los asociados de la Cámara de Comercio. Sí. Bienvenido, profesor. Iniciamos. Le cedo la palabra. De acuerdo. Entonces voy a compartir pantalla. Y como ya se comentó, el título de la charla está acá al frente. Es un tema bastante requerido, ¿no? Cuando, viendo con un especialista en marketing digital, qué búsquedas son más frecuentes en temas de gestión, esta es una de ellas, KPIs versus OKRs. Y hay varias versiones de información que también se difunden por redes y por otros medios. Lo que voy a presentar es justamente un resultado de la experiencia, pero también de algo de investigación, porque hemos tratado de seguir los rastros desde siempre. Es parte de lo que hacemos como consultores, que requerimos tener bases sólidas para ofrecer lo que ofrecemos, que son conceptos. Y espero que al acabar esta charla, ya todos tengan claras esas diferencias, pero también qué relación guarda lo que vamos a comentar con estos grandes conceptos de objetivos y metas que se aplican en todos los planes de gestión, sean estratégicos, sean operacionales, e inclusive en los planes personales. Esa es la intención de esta charla. En el sílabo se adelantó algunas ideas, pero les cuento que acá voy a tratar de tres grandes temas. Acá están como siglas, luego van a ver que lo voy a desagregar. Vamos a ver lo que son OKRs efectivamente, como concepto. Lo que es una herramienta que facilita definir KPIs y en consecuencia OKRs, que se llama Matriz de Indicadores por Objetivo. Y también veremos al final cómo es que se puede planificar en base a OKRs a partir de planes trimestrales. Por eso acá están las siglas de portafolio de OKR trimestral. Como reitero, vamos a ver luego el desagregado de los títulos. Acá lo hemos puesto en simple para que se pueda incluir acá en el lado izquierdo y sigamos la pista de lo que estamos comentando. Bueno, en este preámbulo, nomás quería presentarme como alguien que tiene experiencia práctica. Yo soy profesor de SAN a tiempo parcial, hace 20 años, pero eso implica una porción muy pequeña de mi tiempo. Es una o dos clases a la semana. Y lo que hago el resto de mi vida, ya hace 20 años también, más o menos, desde que dejé de ser dependiente y pasé a ser independiente y continuar con una empresa, un emprendimiento que es Metodología de Más Soluciones, es dedicarme a la consultoría principalmente. Más del 70% de esas experiencias que están expresadas aquí son temas sobre gestión, gestión estratégica y algunos aspectos también de gestión operacional, organizaciones, estructuras orgánicas, en fin. Entonces, esa variedad nos ha ido llevando a definiciones que sean transversales, que sean útiles en diferentes casos. Nos ha dado también mucho feedback el mercado sobre lo que es útil y lo que no es útil, sobre lo que es claro y lo que no es tan claro. Y eso es lo que traigo hoy día a ustedes, una síntesis de esa experiencia. Pero también, ya les comentaba que Nodusa, o comenté lo de investigación, he hecho que en el grupo en donde estoy nos interesa mucho estar leyendo, estar viendo de dónde salen las ideas y no solamente tomarlas porque son una moda. Y acá, aunque no voy a poder escribir el detalle, notarán que hay una congruencia de dos grandes corrientes. En software, empezaron los temas de Agile, los temas ágiles, y dentro de ellos se ha ido impulsando los OKRs también, pero al igual que las metodologías ágiles, los OKRs también han hecho un traspase hacia el mundo de la gestión, al mundo organizativo, a los negocios. Acá estoy hablando del ámbito de la estrategia, que es lo que más vemos, y pueden ver de repente algunos nombres y quién sabe hasta otros conocidos. Pero les adelanto que no es que ahora último recién hayamos comenzado a ver temas que los OKRs están siendo, están promocionando ni tampoco el enfoque ágil. Esto no viene ni siquiera del 2001 en que se generó el manifiesto ágil. Esto viene de los 80, cuando ya en el desarrollo software comenzaban a notar que se requiere ser muy adaptativo. Y tampoco empezó en software, sino eso empezó más bien en lo que de repente más gente conoce que es el movimiento de la calidad total, el movimiento del enfoque hacia procesos. Deming, que difundió, aunque no lo creo, el ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, fue el que sirvió de fuente de inspiración para el todo en movimiento que ahora se ve primero en software y ahora en general en gestión, el enfoque ágil. y bueno, hay más elementos que podríamos comentar. Por ahora voy a pasar a lo que sigue, lo que nomás quería que noten que estamos por mezclar teoría y práctica. Bases conceptuales que tienen un sustento y también la experiencia empírica de que funciona o no funciona. Bueno, entrando ya a ir acabando el preámbulo, lo que ahora se está viendo es que se requiere mucha adaptabilidad y de ahí justamente se han tomado ideas del ciclo de Deming o también del manifiesto ágil porque como ven los gráficos uno puede estar muy bien y de pronto vienen caídas estrepitosas, ¿no? O tenemos competidores que pronto surgen y nos sacan ventaja como el caso de Netflix, ¿no? No sabemos qué ocurriría con Tesla, está en su vida, pero decimos la historia tiene que cuidarse porque luego comienzan a aparecer competidores con algunas variantes y podrían no ser los que se mantengan en el pico. Entonces, estas idas y venidas noten que cada vez son en menos tiempo, o sea, dura mucho menos ser el líder. Antes podíamos pasar como el caso de Ford y otros muchos años, ¿no? 20 años, por ejemplo. En cambio, Blockbuster en muy poco tiempo perdió su liderazgo. Ahora, acá tenemos un gráfico en el que se nota cómo es que esa velocidad de cambio también se puede ver desde el punto de vista del tiempo en que una idea comienza a ser masiva. ¿En qué tiempo se difundió el teléfono fijo, el móvil y otros inventos como el internet? ¿En qué tiempo se difundió hasta llegar a 100 millones de usuarios? Como notarán por las barras, cada vez es menos. Entonces, es la misma idea puesta de otra manera. No podemos estar muy quietos. Justamente, el creador de los OKRs tiene un eslogan y tiene un libro con ese título que dice solo los paranoicos sobreviven. Es decir, lo que están pensando que algo va a ocurrir todo el tiempo. Bueno, voy a pasar ya a el contenido principal, pero Kurt Lewin para mí generó una frase que es brillante porque algunos piensan que la teoría es algo distinto que la práctica, como que la práctica no funciona, esa teoría. Ahí tal vez se olvida de que la teoría no surge del aire sino surge de experiencias reales que han sido condensadas y puestas en resumen. Así que la teoría viene de la práctica y por otro lado si la teoría no nos sirve en la práctica es que es una mala teoría. Por eso acá dice él una buena teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría. Eso es lo que hemos visto en cada momento y hoy día espero también remarcar con lo que voy a presentarles. Vamos a ver primero en la cápita de OKR lo esencial del concepto y por qué es que está creando confusiones. Primer punto y hemos visto esto no es una revolución. Esto es una evolución. Los OKR fueron creados por Andy Groove en el 81 pero si ustedes recuerdan ya había antes de eso la gestión por objetivos ¿no? de Peter Drucker. Entonces Andy Groove se basó en Peter Drucker y cuando John Doerr ha sido el difusor de este libro Mide lo que importa no ha hecho mucho favor más que a la difusión pero lamentablemente ha generado confusión y es porque habla de experiencias que él ha tenido es un multimillonario tiene amigos como Bill Gates o Bono de YouTube y narra anécdotas muy interesantes pero en la parte conceptual ha creado creo en parte de lo que estamos viviendo en muchas compañías donde dentro de la misma compañía hay varias versiones de lo que son OKRs o lo que entienden por OKRs ni que hablar entre diferentes profesores diferentes consultores y libros pero revisando lo que Andy Groove ha escrito es lo que vamos a ir a presentar y también viendo en la práctica que funciona ustedes están viendo ya otros autores y otros aportes que están cercanos a OKRs dentro de ellos Kaplan y Norton Balance Scorecard Balance Scorecard ha sido el gran punto de inflexión en el planeamiento estratégico porque facilitó que concuerden en un estándar y que luego se pueda controlar y además es una base importante Balance Scorecard para entender OKRs ahora lo voy a ampliar y como ven ahora pues hay muchas compañías que emplean OKRs hay muchos libros sobre OKRs y podemos hablar también de cualquiera de ellos que les pueda interesar pero yo voy a seguir avanzando ¿Cómo es que hay que comenzar a entender los OKRs? son paquetes son módulos son combos así como cuando uno compra un sándwich que viene con papa o viene con gaseosa es un paquete de una comida que tiene partes acá también los OKRs tienen dos partes tienen objetivos y tienen key results y key results y ahí viene la parte importante si algún concepto quisiera que se quede en la mente de ustedes por lo menos en esta primera parte si no en toda la charla es que key results podemos considerar como sinónimos de metas key results igual metas va a despejar muchas dudas y confusiones que hay resultados claves son los key results ¿qué resultados? es decir ¿a dónde debo llegar? vamos a aclararlo un poco más justamente acá estamos comentando Andy Groove si alguien busca el libro donde él habló de OKRs o también ve los videos en YouTube donde él habla de OKRs se van a dar cuenta que está siendo consistente con lo que les estoy comentando las metas numéricas son los key results más importantes son de todas maneras las que tenemos que buscar pero no necesariamente las únicas hay algunos que dicen si no tienen números no es OKR yo no creo eso más que sea verdad o no o no siempre reitero que lo que importa en el caso de gestión que no es un un campo de la física o un campo de la biología es saber si la idea es útil para fines de gestión o no es útil no tanto si es verdad o no porque son creaciones humanas los términos han inventado por los humanos que es un objetivo que es una meta que es un proyecto que es un proceso entonces no creemos que sea útil esa afirmación que las metas numéricas son las únicas hay metas que adelanto son físicas como de repente un nuevo local en un lugar un nuevo centro de distribución una nueva oficina a veces no conviene justamente definir las metas numéricas porque aún no tenemos nada suficiente o lo disruptivo del futuro hace que la edad histórica existente no permita definir esas metas entonces vamos a estar arando en el mar intentando crear metas numéricas entonces ahí donde podría ser suficiente decir en tal fecha yo lanzo ese producto no sé todavía cuánto voy a poder vender pero tengo ese hito ese plazo en que debo lanzar el producto y eso es una meta es un resultado clave el lanzamiento de un producto yendo a un poco más al detalle los objetivos entonces están definiendo la dirección la dirección cualitativa qué queremos lograr no incluyen metas a eso me refiero que es una dirección más cualitativa más conceptual ahí lo que hay que estar seguros es si realmente la frase expresa lo que queremos en cambio los resultados clave ya me están indicando que debo definirlas de tal modo que puedan responder a la pregunta cómo sé que el objetivo se logró o cómo sé que estoy por lograrlo o cómo sé que estoy muy lejos de lograrlo es decir cómo sé que estoy avanzando o que ya llegué por eso ya adelanté que es un sinónimo de metas ejemplo estos paquetes que acá veo un objetivo y dos metas notan que estoy hablando de un OKR que tiene dos metas un OKR puede tener tres puede tener más también sin embargo si le ponemos más de tres ya se volvió un poco confuso en este ejemplo estoy poniendo las dos metas que ya comenté numéricas que provienen de los KPIs ahí hay otro concepto importante también las metas numéricas que son los Kirru y son numéricos no son ajenos a los KPIs no son opuestos no son antagónicos son más bien primos hermanos están integrados los KPIs son la base es otro modo de decirlo para definir OKR y los segundos son las metas físicas voy a hablar luego del tema BWS por si alguien no lo tenga claro pero quiero irme al ejemplo en este momento ampliar la cartera de productos ok eso es lo que quiero ¿cómo saber que lo logré? cuando llegue a 20 millones de dólares por ingresos generados en la venta de nuevos productos al 30 del 6 si yo llego a esos 20 millones de dólares en esa fecha porque las metas requieren una fecha de todas maneras es que diré el horario objetivo sin embargo ya le comenté que a veces no puedo definir metas numéricas y podría tener una meta física o tener ambas también acá por ejemplo tengo el producto XN como ya comenté hace un rato que lo debo lanzar al mercado también en este caso la fecha 36 es un segundo producto de repente ya lancé otro producto y lo estoy midiendo acá arriba con los 20 millones de dólares o lancé muchos más productos pueden haber más metas numéricas y más metas físicas pero por lo menos debe haber una meta numérica bueno hay otra razón más porque las metas físicas deben ser importantes considerar y vamos a ir al WBS en castellano es estructura de descomposición de trabajo los que conocen temas sobre gestión de proyectos y de repente han visto la guía del PMOK o sepan del Project Management Institute recordarán que acá se refiere a que un proyecto es decir un esfuerzo que tiene un inicio y tiene un término y que genera un producto determinado ese producto se puede descomponer en partes y el proyecto corresponde al desarrollo de todas las partes para ensamblarlas durante el proceso al final del proceso en el producto final esa descomposición de partes puede verse como una jerarquía cada una de esas partes puede considerarse también un resultado clave ¿no? si tengo que hacer un auto el chasis será un resultado clave primero y de repente el motor será otro resultado clave y dentro del motor habrá otros componentes entonces esas metas físicas se obtienen cuando uno descompone los proyectos o iniciativas como también se le llama en en resultados clave bueno apunten sus preguntas por favor o vayan haciéndolas y una vez para irlas recolectando y poder contestarlas luego al final ahora último he optado por esta opción antes prefería hacerlo interactivo pero hay mucho material y estoy midiendo mi ritmo para que pueda terminarlo pero a cualquier duda por favor no olviden registrarla para que lo resolvamos luego bueno pero hay un tema más los OKR están entremezclados con un tema que no es metodológico sino es un tema de prescripciones culturales algo así como que es una moneda de dos caras en un lado está el tema metodológico objetivo meta numéricas o físicas plazos en fin no más de dos esa es la parte digamos de la estructura metodológica pero en la otra en el otro lado de la moneda está una cultura un conjunto de comportamientos ese es el resumen de cultura es como la personalidad de un individuo en una empresa es la cultura esa cultura requiere tener ciertas características para que funcione mejor el modelo OKR pero van a notar que esto no es nada nuevo esos factores que ya comienzo a comentar como insertar las metas en comparaciones frecuentes aplican con o sin OKR hubieran aplicado desde los del siglo pasado o del milenio pasado cuando hablamos de objetivos claro que objetivos y metas ya hemos comentado que son términos diferentes pero igual los objetivos requerían que se les pongan ciertos valores en algún momento del tipo smart como tal vez recordarán entonces este es uno de los elementos que se recomienda que se tome en cuenta también que sean ambiciosas ahora más que antes se dicen metas exigentes porque generan innovación generan mayor cantidad de ideas como ustedes saben la necesidad de uviz y el ingenio si no tenemos a veces una situación problemática no surgen las ideas que surgirían cuando tenemos una exigencia y esto es la manera en que se espera ir desarrollando un grupo humano que va a utilizar OKR pero nuevamente metas ambiciosas las tuvieron los japoneses cuando fueron destruidos por las bombas atómicas y luego han creado una nación como ya ustedes saben entonces no es algo nuevo o medir el avance mediante hitos específicos igualmente en Smart ya se utilizaba ello o también hacer que las metas sean transparentes esto tal vez es un poco más moderno el tener números confidenciales que lo maneja solamente un equipo de alta dirección no es algo que ha sido muy popular en todo el mundo desde el comienzo de la definición de objetivos en algunas regiones tampoco por ejemplo en nuestra región no es muy muy común el mostrar los números y toda la información abiertamente a todo el personal así que vayan pensando esto noten que no es nada distinto disculpen un minuto entonces resumen esto compite más bien con el concepto Smart noten que acá se está hablando al respecto justamente Don Zul del MIT que estaba en el gráfico donde había un desarrollo de ideas él tiene un artículo en el que dice que FAS le gana a Smart 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 fue también un desarrollo que era previo a Valascore Car y Autodesarrollos pero algunos lo han seguido usando confundiendo el uso de FAS para KPIs para indicadores cuando originalmente fue para decir que los objetivos requieren tener metas es decir requieren tener KPIs pero los objetivos eran los que eran objeto del análisis Smart y ya yendo a los temas finales de este de este enfoque quería que noten cómo es que los KPIs y los OKRs pueden convivir acá arriba tenemos la estrategia la estrategia hay que verlo como que es un gran cambio vamos a hacer un modelo de negocio deseado de repente nuevos mercados nuevos productos o nuevas maneras de operación ese quién qué y cómo es un modo rápido de definir también en un template o plantilla que utilizamos un modelo de negocio que lo hemos tomado de Marquides uno de los creo que más brillantes estrategas en los últimos tiempos entonces esa gran visión del negocio con el quién qué y cómo los mercados los segmentos el valor que vamos a darle los productos que vamos a darle y cómo vamos a operar con transarización o no en fin esa es la estrategia ese es el el change estamos viendo que ahí vamos a llegar a un cambio que va a ser soportado por los OKR que ya vimos que son paquetes que incluyen objetivos y metas y que como ya había adelantado vienen de las iniciativas o proyectos este es el uso más típico no es que el mundo sea tan cuadriculado como yo presento acá eso es una ayuda mental para darse cuenta hacia dónde van las ideas esto es lo que más se utiliza las iniciativas que son proyectos recuerden que el sinónimo de iniciativa según van a escorgar son proyectos tienen como ya comenté una descomposición de metas y esas metas permiten definir productos físicos metas físicas pero también generan cambios que pueden ser manifestados numéricamente entonces acá los OKR están en buena medida basadas en cambio en acciones de cambio en iniciativas de cambio y los KPIs por el contrario están relacionados no exclusivamente pero como digo este es el mejor uso más típico con los procesos los procesos y las iniciativas están en paralelo porque son muy parecidos son conjuntos de actividades son acciones en secuencia usualmente agrupan a personas en equipos pueden haber equipos de trabajo para un proceso que trabajan de modo continuo y equipos de trabajo para una iniciativa que luego se separan cuando termina la iniciativa porque esa es la gran diferencia hace un rato hablaba que las iniciativas tienen un inicio tienen un fin y tienen un producto determinado diferenciable los procesos como muchos saben son grupos de acciones que no tienen un inicio y no tienen un fin visible simplemente están apareciendo en una empresa como de modo continuo dado como selección de personal compras en fin pero esos son justamente los que se pueden monitorear con KPIs de manera más común esa es la parte que estamos llamando el RAN es decir el ongoing también le llaman el día a día las operaciones diarias es mejor monitorearlas simplemente con KPIs pero cuando queremos hacer un cambio en las operaciones diarias es que vamos a desarrollar tareas o proyectos grandes o chicos y es ahí donde conviene definir OKRs entonces espero que tomen este diagrama como una manera más de entender la diferencia pero recuerden que los OKRs necesitan de los KPIs para definir metas numéricas no puede definir un OKR numérico si no hablo de un KPI justamente un OKR tiene una meta y la meta es un valor de un indicador bueno ahora vamos a pasar a otro tema pero tomen nota tomen su tiempo para mandar pues preguntas de una vez para irlas registrando al haber acabado este primer acápite así que y si no también hay una parte final de ejercicio donde probablemente encontremos nuevamente otras ideas que analizar y compartir bueno vamos a ir ahora a una herramienta que va a aclarar también tanto las ideas de KPIs como las de OKRs incluyendo la definición de objetivos a ver este es un template o una plantilla esto está en Excel se puede utilizar como lo hago típicamente tanto en los cursos de SAN como también eventualmente en proyectos de consultoría para que dado un objetivo noten que acá arriba estoy hablando de un objetivo en este caso es el que estábamos usando hace un rato ampliar la cartera de productos esa es mi intención acá voy a mostrar lo que ya parecía como un resultado final en el primer ejemplo ¿cómo es que llego al OKR? primero defino indicadores candidatos ¿candidatos a qué? a ser los que permitan medir el objetivo ¿cuántos indicadores debería elegir? si el indicador se entiende como un medio de saber si se cumplió o no se cumplió un objetivo sería mejor uno solo ¿no? ¿para qué molestarme mirando analizando varios conceptos cuando no hay tiempo sino uno solo entonces eso es lo que se espera esto me hace decorar a una reunión en la mañana con un ejecutivo alto nivel que ha tenido cargos importantes también públicos y entró un poco después a la reunión y estábamos presentando el resultado un plan estratégico y me dice dime ¿podrías comentarme cuáles son las conclusiones? ¿podemos empezar por el final? a veces no hay tiempo y era justamente tenía una reunión importante no hay tiempo y uno no puede revisar mucho detalle entonces lo que quiere es el final de la película como se dice entonces acá estamos diciendo en lugar de cuatro o tres indicadores a mí me gustaría que me digan ¿se cumplió o no se cumplió? mirando un solo indicador y ahí estamos buscando justamente cuál es ese posible indicador miren vamos a perdón están apareciendo unas líneas por aquí por si acaso no sé cuál es el origen de todos esos indicadores vamos a hablarlos en función de dos dimensiones precisión que está como vertical y simplicidad que está como horizontal ¿de acuerdo? es una típica matriz de doble entrada de las cuales hay muchas en gestión precisión me dice ese indicador que tan bien mide el objetivo como su nombre indica me sirve para decir sí o no con certeza o parece que sí o creo que no y luego simplicidades y ese indicador es fácil de obtener periódicamente según sea mensual o semanal o diario o trimestral según el periodo que se defina de control entonces aquí resulta que nos parece natural que este este punto donde tengo el 100 y el 100 sería el punto donde quisiera mirar a un indicador ubicado para decir ese es ¿no? es el más simple que puedo tener pero al mismo tiempo es exactamente el que me va a decir si no cumplí o cumplí el objetivo bueno acá noten que se ha puesto a modo de ejemplo datos para ambos ambas dimensiones precisión y simplicidad esto en el Excel genera automáticamente que se reubique en algún lugar esa posición del respectivo símbolo que está mostrando lo que cada indicador representa ¿no? noten acá están los símbolos y acá están los códigos de los indicadores que están aquí entonces acá veo que el ganador es el cuadrado azul que es el cuadrado azul el C1.B y por eso acá está marcado el C1.B es el indicador elegido ¿por qué? porque tiene mucha precisión 100% ¿a qué nos referimos? el C1.B dice ingresos generados por la venta de nuevos productos y el objetivo era recuerden ampliar la cartera de productos es un objetivo que tiene un fraseo muy corto usualmente los objetivos requieren una descripción un texto algo así como un párrafo en ese párrafo seguro que nos habían comentado que lo que se está pensando detrás de ese título corto que es bueno que sea corto para que la gente lo recuerde es que queremos vender nuevos productos y un modo de expresarlo justamente es que en la cartera se van a ampliar los productos y queremos separarlos para ver qué tanto se venden y los ingresos generados por dicha venta en millones de dólares es una variable que me va a indicar si estoy vendiendo mucho o vendiendo poco si estoy vendiendo muy poco diré no estoy cumpliendo el objetivo lo estoy ampliando muy poco la cartera no me importa únicamente la cantidad eso es lo que diría el párrafo descriptivo del objetivo también quiero saber cuánto vendo no lanzar muchos productos que venden poco y esa es la lógica por la cual se eligió entonces este indicador porque tiene 100% de precisión y es muy simple no es que sea complicado probablemente la compañía ya tiene un registro de todas las ventas y tiene un desglose en el plan de ventas por cada producto y tiene una columna donde dice si de alguna manera si es nuevo o no entonces esto hace que tengamos ya el indicador y lo que viene aquí es la meta el Key Resolve que para fines de hablar de KPIs es opcional pero en este caso estamos poniéndolo para que quede como ejemplo para ustedes que tengo que vender 8.5 millones de dólares al 30 de junio para decir que cumplí mi meta entonces estoy hablando de una meta y estoy hablando de un objetivo ok vamos a avanzar un poco como han visto esta es una herramienta metodológica que facilita algo que es muy raro en las compañías aún las que tienen gente muy bien formada no siempre define los objetivos primero comienzan a definir los indicadores sin haber definido a qué van a estar dirigidos ese es un error típico objetivos primero indicadores después es el eslogan que usamos para que lo recuerden primero definan los objetivos y luego los indicadores luego los KPIs no KPIs que luego son demasiados y que no sabemos para qué nos sirven la utilidad de los KPIs es ver si un objetivo se cumple el objetivo puede ser de un proyecto también de un proceso de un área en fin voy a avanzar y reitero sus preguntas van a ser bienvenidas para poder complementar acá estamos ya en la parte final de la parte de exposición mía porque luego va a venir una interacción también con ejercicios en la cual ojalá que puedan contestarme por WhatsApp y así también vamos a ir avanzando en los conceptos bueno el portafolio de cada recrimestral miren esto viene de ideas que son de uso general ahora el balance core card nos hizo recordar que cualquier plan inclusive un plan personal tiene objetivos que ya vimos que son del tipo enunciativos idea cualitativos pero también un plan requiere KPIs o indicadores y que un plan también requiere acciones si no los indicadores no van a moverse solos es como querer curar a un paciente midiéndole la temperatura o la presión no se va a curar hay que hacer un tratamiento hay que hacer una intervención esas son las iniciativas los indicadores miden los objetivos las iniciativas impulsan el logro de los objetivos esos tres elementos son existentes o deberían ser existentes en cualquier tipo de plan estratégico operativo personal y acá vamos a ver de que también se introdujo en el tiempo para escorcar el concepto de metas claro que no eran tan explícitos y además de metas numéricas justamente los OKR nos han hecho llegar a ser más precisos en esa terminología pero se entendía que habían metas que tenían un valor que de un indicador a darse en cierta fecha pero no fueron tan enfáticos Kaplan y Norton los creadores del modelo de Balance Scorecard en decir que las iniciativas eran tanto más importantes que los indicadores aparecen pero los indicadores se llevaron el show como son coloridos tienen gráficos creo que en parte contribuía que la gente haya pensado mucho en KPIs e indicadores en cambio no pasa nada como decía con los indicadores si las iniciativas no se realizan y aquí se requiere teoría también muy importante y robusta como la de Project Management o gestión de proyectos temas que también se editan en el SAM veamos qué ocurre con los proyectos también tienen metas que equivalen a productos de una iniciativa en una fecha y terminada se dan cuenta de la simetría ambos son resultados clave las metas físicas son resultados clave las metas numéricas son resultados clave o Key Results y estos son los objetivos aquí es el ejemplo que vimos hace un rato aquí viene un tema metodológico que nosotros enfatizamos algunos no lo enfatizan es que el Key Result numérico empiece con un número porque a veces empiezan con un verbo por ejemplo obtener 8.5 pero obtener 8.5 ya parece un objetivo o un subobjetivo de ampliar el cartel de productos entonces ¿qué diferencia habría entre un subjetivo y un KR? no mucha por eso reiteramos es mejor que no se parezca a un subobjetivo el Key Result si no se parezca a una meta eso lo hace más simple 8.5 es la meta al 30 del 6 y empieza con un valor y luego el otro ejemplo que ya también hemos visto prefiero usar el mismo ejemplo lo corto el tiempo para que quede claro en varios ángulos como es que estamos hablando de lo mismo en la que tengo el informe lanzamiento del producto XN ese informe también es un resultado físico observable se puede verificar corregir y acá dice además algo para complementar la forma de ese producto es que tenga un par de vistos ¿no? del gerente de marketing y del gerente de operaciones y también a una fecha determinada y note que aquí comienza con un sustantivo o sea en ninguno de los casos empezaría con un verbo que es lo que a veces ocurre a veces mezclan también ponen KR con verbo KR con valores y eso es lo que hasta ahí no había que pensar en OKR sino que esto es lo que ya se sabía pero voy a pasar a lo que viene en lo que viene ya está simplemente un cambio de orden noten los objetivos están directamente vinculándonos a los key results a las metas numéricas y a las metas físicas entonces acá tengo el OKR justamente lo que hace rato vimos recuerden que habíamos visto que el objetivo tenía dos dos tipos de metas están acá esta es la primera y esta es la segunda pero es justamente casi lo mismo que hemos visto hace un rato pero las metas aparecían al lado derecho acá lo que está apareciendo al lado derecho también son lo que ya se conocían como KPIs y está explicándose que implican metas y lo que ya se conocía como iniciativas o como le estoy diciendo proyectos entonces había un cambio nada más de énfasis ahora lo que importa es que miremos las metas busquemos un responsable que sean de plazo corto en lo posible un trimestre lo más usual pero no es lo único pueden haber metas anuales el Andy Group también lo comenta sin embargo muchos hablan de OKR como que fuera algo de corto plazo si son OKRs anuales puedes hablar de OKRs estratégicos que es lo que hacemos en planamiento estratégico también pueden haber OKRs mensuales o también OKRs del día ¿no? por ejemplo mi meta hoy día es tener un porcentaje de satisfacción mayor que el 50% les aseguro que mi meta es más alta estoy dándole como ejemplo nada más ¿no? pero eso es un OKR diario entonces los OKRs no tienen que ver con el corto plazo como muchos comentan sino que usualmente se aplican en corto plazo porque el enfoque Agile ha planteado que tengamos resultados en el corto plazo más que rapidez es prontitud para recibir feedback y al unirse el enfoque Agile con los OKRs es que nos han llevado a esa impresión generalizada de que los OKRs son para el corto plazo no los sprints son para el corto plazo los sprints son las fases con plazos inamovibles de una metodología ágil como Scrum pero los OKRs pueden ser de corto plazo o de largo plazo bueno vamos a a seguir antes voy a retirar estas notas pero como les estaba comentando mándenos sus preguntas para contestarlas luego en bloque al final de la charla y bueno ya acabando ¿cómo se utiliza un sistema de gestión estratégico y que esté enlazado con lo que hemos hablado al nivel de KPIs y de procesos y proyectos empieza por la alta dirección en la cual se definen objetivos puede ser un mapa estratégico como está acá arriba pero también puede ser un ordenamiento como el que estamos hablando cada año tengo mis key results como metas y mis objetivos están en el lado izquierdo entonces acá puedo tener digamos las herramientas para hablar de OKRs y luego voy a refinar refinamiento es un término de metodología ágil les voy a ir a más detalle voy a definir quién de este grupo es el responsable de cada objetivo habrá un grupo de coordinación como una PMO o una SMO también cuando hablamos de estrategia y luego plantillas plantillas en este caso que son para metas del trimestre como he comentado pero también pueden haber plantillas para procesos y también para entrar a más detalle las iniciativas tienen su plantilla para ver cuál es el avance cómo es el avance de los sprints y la ficha indicador tiene su plantilla para ver también cómo evoluciona el indicador y cómo esperamos que evolucione a futuro y finalmente tenemos ya un nivel más fino en la que los equipos de trabajo con un líder de equipo que también está acá como segundo nivel de relevancia porque el líder de objetivo es el que tiene que llevar de vuelta al comité de dirección la posición de cada objetivo y cada objetivo tiene key result que tienen varias metas pero acá las metas que corresponden al nivel más operativo están siendo dirigidas por un líder ese líder tiene herramientas donde registra lo que está ejecutando y también herramientas donde registra los resultados de lo que ejecutó hay un equipo de trabajo hay un cliente interno y externo entonces esta lógica también se puede ver de abajo hacia arriba los resultados van al nivel medio donde son explicados al líder objetivo y él luego irá al nivel superior a explicar también al comité de dirección lo que está ocurriendo bueno y acá tenemos una plantilla la plantilla que comenté es la plantilla para establecer el plan trimestral no sé si les es natural lo que está viéndose porque podrán notar que acá arriba hay una visión o propósito también tenemos acá los objetivos que deberían permitir lograr esa visión o propósito notarán que están ordenados en cuatro perspectivas resultados que es el modo general de hablar de los resultados financieros o no financieros esta plantilla sirve también para entidades y fines de lucro clientes algunos llaman mercado hasta ahí estamos siguiendo en lo posible el estándar de Balas Corgar tenemos interna y tenemos personas cuatro perspectivas que permiten tener un plan integral así como una comida integral que tiene carbohidratos tiene vegetales y ¿qué más tiene? es algo que no es en mi en mi generación no ha sido tan popular como las generaciones nuevas pero faltaría proteínas antes no teníamos tan claro eso ahora sí una comida tienes que tener los tres tipos de alimentos igualmente acá tienen que haber objetivos en las cuatro perspectivas si una perspectiva no tiene objetivos es un plan desbalanceado y es ahí donde comienza a haber un aporte de Balas Corgar que algunos están perdiendo al entrar a los OKR que supuestamente son del corto plazo y que son muy específicos y no conocer que un plan estratégico requiere ser integral porque está cubriendo toda una organización está ocurriendo como ocurre con el software en las grandes corporaciones ya están saliendo felizmente de ello pero el boom de desarrollo ágil generó que se pierda la arquitectura de los sistemas el orden de los sistemas y eso ocurrió en bancos muy conocidos en el medio los principales ahora ya están volviendo a la importancia a la arquitectura al orden general acá también el orden general de objetivos aplica muy bien hacerlo con Balas Corgar permite un plan balanceado entonces los objetivos ya no son objetivos cualesquiera como ocurre con el modelo OKR los OKR ponte objetivos que sean importantes inclusive uno dice que te permitan cumplir tu visión pero no te dicen que tengas cuidado en por ejemplo no dejar un objetivo de personas fuera del plan estratégico porque en todo plan estratégico la gente que es lo más importante debería estar representada de una manera algo hay que hacer con las personas algo que no hayas hecho mucho cambio tienes que retocar la cultura por lo menos y bueno lo que viene por acá note que son metas ya dijimos que hay dos tipos de metas las que están en color negro son las metas numéricas y las que están en color azul son las metas físicas los dos tipos de metas y esas metas corresponden a KPIs o también a iniciativas lo que tenemos acá ya son herramientas es cómo medir cómo medir o monitorear un tipo de metas o otro tipo de metas que pueden ser con reportes que ya existen o pueden ser con otras plantillas que ya comenté la ficha de indicador y la ficha de iniciativa y finalmente acá tengo las metas por trimestre ¿no? tengo tres meses para un mini plan de un trimestre este mismo formato se puede utilizar para que en lugar de trimestres tenga años y tengo un plan estratégico y de ese plan estratégico recién se puede sacar una porción que es un trimestre y esa porción se refina a nivel de meses esa es la lógica general que utilizamos y como verán es algo práctico no estamos hablando de conceptos estamos usando Excel siempre como plantilla que es fácil de enviar de utilizar e inclusive de ponerle semáforos y hacer el control esta plantilla luego se convierte en otra donde nos dice si en abril en mayo o en junio hemos logrado las metas que están aquí ok y con eso estoy terminando mi exposición sin embargo no con ello la interacción con ustedes hasta ahora expuesto ¿no? entiendo que estamos a ritmo Yulisa ¿no? sí y profesor todavía tenemos bastante tiempo para que pueda interactuar con los asociados tenemos consultas en el chat antes de cederle la palabra a Atena igual invitar a los socios por favor no olviden registrarse a través del enlace que se ha compartido en el chat de la sala Zoom recuerden que este evento posterior van a recibir su certificado de participación ¿sí? ¿Atena? sí empezamos con preguntas ahora luego hago ejercicios y luego volvamos a hacer preguntas ah perfecto perfecto profesor sí a ver Atenas si me dices qué preguntas te parecen oportunas Atenas es una consultora que conoce esos temas también y puedes filtrar las preguntas para que las pueda unir algunas de repente sí buenas tardes con todos bueno hay varias preguntas relacionadas justamente a KPIs o KRs que es lo que hemos tratado ahorita y básicamente una de las preguntas generales es cómo es que los KPIs se conceptualizan dentro de los OKRs o viceversa o los OKRs son objetivos más macros primero sería como plantear bien esa diferencia entre OKRs y KPIs ya lo primero es que los KPIs están diría dentro de los OKRs porque los OKRs como dije se basan en un KPI ejemplo mi Kirro y Sol que dije meta o sea si tienen en la mente el concepto de meta ya saben que requiero un objetivo y requiero un Kirro y Sol o meta las metas ya dije numéricas necesitan previamente un KPI veamos otro ejemplo justamente recordando lo que estaba viendo la mañana que les salió un plan estratégico había un índice de rotación que era preocupante entonces pongamos números a modo de ejemplo nada más tenemos una rotación de 17% en lo que va el año es muy alto de hecho que hay siempre rotación hay lugares donde la rotación es muy alta inclusive en los cines por ejemplo la gente de los cines rota con frecuencia y los cines lo que hacen es estar capacitando nuevos ingresantes con frecuencia pero 17% es muy alto ok ¿a cuánto queremos bajarlo? pongamos que digamos no tiene que ser 10% máximo ok entonces la meta es 10% ahora 10% ¿para cuándo? ¿para el primer trimestre del 2023 o para diciembre del 2023? entonces así estamos definiendo el Key Result y el plazo implica parte de la definición del Key Result pero el KPI ¿cuál es? índice de rotación si no tengo el KPI índice de rotación no puedo estar hablando de 17% o de 10% por eso decía el OKR incluye a los KPIs de alguna manera porque tengo que sobre ellos construir el Key Result y el Key Result a su vez es parte del OKR porque el objetivo es el primer componente es objetivo Key Result Key Result se basa en un KPI ahora la segunda parte de la pregunta hablaba de objetivos más macro o algo así esa es una de las confusiones que se dan cuando a los Key Result los frasean con verbos y comienzan a aparecer como subobjetivos y los objetivos del KR es como un objetivo macro en este ejemplo que estaba elaborando de repente dicen el objetivo es pues mejorar la satisfacción del personal que no lo dije hace un rato estaba implicado pero es mejor hacerlo explícito para decir luego la rotación del personal es el modo que quiero utilizar en esta ocasión para medir que estoy mejorando la satisfacción del personal no es la única pero en el ejemplo pensemos que por algún motivo se llega a eso objetivo mejorar la satisfacción personal indicador que voy a usar reducir la rotación entonces ahí tengo mi objetivo y cuando digo 10% de rotación tengo mi OKR o reducir mejor la satisfacción Key Result 10% de rotación a ver otra pregunta por favor sí también nos comentan si los OKR es aplicable para cualquier empresa en este caso operaciones y justamente relacionado a ello también cuántos son los recomendables según el tamaño de la empresa de acuerdo de hecho que son aplicables como decía inclusive para actividades personales y con mayor razón para operaciones pero si vamos a hacer cambios en las operaciones es decir si yo quiero plantearme una meta como por ejemplo pensemos nuevamente personal la selección de personal la selección de personal justamente en los cines tiene que ser muy rápida porque justamente hay una rotación prevista entonces tienen que han afinado a que en plazos muy cortos digamos a modo de ejemplo la selección es un proceso continuo es una operación y es parte de la operación seleccionar gente así como también abrir las salas y generar películas pero si yo quiero hacer un cambio en la selección de personal en la que quiero por ejemplo reducir el plazo de pongamos que sea 10 semanas en conseguir nuevo personal a 4 semanas nuevamente mi Key Resolve son 4 semanas recuerden valor de una meta y mi objetivo es mejorar o agilizar la la contratación de personal es decir estoy hablando de operaciones pero en las cuales quiero hacer un cambio si no quiero hacer un cambio simplemente lo mido con KPIs entonces eso es lo que tal vez puede hacer diferente me parece que eso era todo Atenas ¿no? había otro componente en la pregunta no, no el tamaño en general decía que un OKR no tenga más de 2 o 3 Key Results puede tener uno solo ahora ¿cuántos objetivos? eso ya depende de en la pirámide de objetivos en qué punto estamos porque un objetivo general se descompone en objetivos más específicos y eso corresponde a su vez a la pirámide de descomposición de la organización o también a otras pirámides como la descomposición de los procesos tengo macroprocesos etcétera la idea sería que en cada nivel uno no se enfoque en muchos frentes en el ámbito operacional que entiendo que ese es el interés pensemos en los procesos sean macroprocesos o subprocesos sería bueno que no enfoque más de 2 o 3 objetivos parecido a los Key Results de un OKR 2 o 3 es un número suficiente para tener la mente ocupada en mejora de hecho que van a haber más frentes de mejora pero ya con 3 tienen ustedes bastante para poder empezar y luego podría haber algún cambio respecto a una variación me refiero otra pregunta Atenas si están comentan si se puede usar los OKR ahorita en diferentes veo situaciones organizaciones momentos necesidades entonces de manera general podrías igual reforzar esta parte de si es que es posible ello y cómo es que se usaría de acuerdo a ver voy a decirlo de otra manera para reforzar lo que ya comenté OKRs change KPIs run recuerden eso OKRs cuando hay cambio KPIs cuando hay continuidad entonces yo puedo querer cambiar toda la empresa rediseñar el modelo de negocio puedo querer cambiar un proceso rediseñar el proceso o puedo cambiar el diseño de un puesto de repente alguna función de un puesto entonces depende en qué nivel me ubique en esa jerarquía como comento que siempre hay de diferentes niveles de abstracción se dice para decir quiero hacer un cambio entonces si puedo llegar a hacer cambios en un puesto de repente quisiera que este puesto de repente se una con otro puesto o funciones de otro puesto pasen a él y quiero definir una manera de medir de repente que ahora está atendiendo como ocurrió en la banca por ejemplo en mis tiempos el que tenía moneda extranjera era una persona que tenía más calificaciones que alguien que tenía moneda nacional ahora se unieron en un solo puesto entonces podría ser que yo quiera medir cuántas operaciones de moneda extranjera hace ahora esa persona o cuánto de venta de tal nuevo producto hace esta persona que ahora está vendiendo dos tipos de productos entonces estoy hablando de un cambio en un puesto entonces le pongo una meta quiero que el 20% de su tiempo se dedique a la venta de esa nueva línea de productos entonces es un cambio pequeño de un puesto de varias personas que pueden haber en una empresa entonces pueden estar en todos esos niveles porque quiero hacer cambios si quiero hacer la continuidad porque esta persona quiero ver qué tan bien atiende al público entonces trataré de ver que la satisfacción del público con esa persona o ese puesto esté entre mínimo 80 y deseable 95 por ejemplo entonces manejo un KPI nada más que satisfacción o NPS también que es Net Promoter Score es un indicador de satisfacción y lo voy monitoreando para que esté dentro de ciertos límites como la presión arterial ni muy alta ni muy baja en caso que sea un indicador que quiera manejar de esa manera tal es el ejemplo de satisfacción no sería mejor para esos límites pero si stocks por ejemplo no quiero tener demasiado stock de repente un banco de billetes no quiero tener demasiado stock de papeles útiles de oficina porque implica capital inmovilizado pero tampoco quiero tener tan muy poca cantidad porque cuando se requiera el proyecto no hay entonces ahí tengo que manejar dos niveles nada más ¿qué más Atenas? ¿algún libro que puedas recomendar para estudiar la ejecución de OKR en diferentes empresas a ver tomen nota este Objectives and Key Results de Paul Neven está en Amazon para mí este es uno de los mejores que he visto porque es práctico no entra a muchos conceptos este de acá y bueno este es el el que les comentaba mire lo que importa que me parece interesante por la cantidad de anécdotas que se cuenta de grandes compañías pero en la parte metodológica no les va a dar muchos conceptos y si quieren ir a la fuente este es el señor Andy Gru que inventó los OKRs entonces este libro High Output Management es el que menciona en algún punto los OKRs y que ya yo los he resumido en esta ocasión me parece que con eso tienen bastante variedad digamos de los orígenes de usos y conceptos y el otro es metodológico alguna otra pregunta que menciones algunos casos típicos o errores comunes que se pueden dar al aplicar KPIs el primero y más importante es que no definan los objetivos primero recuerden objetivos primero KPIs después cuando no hacen eso ocurre como me ha pasado cuando comenzamos a entrar en el mundo de los KPIs ya hace buen tiempo habían pasado por ejercicios de levantar KPIs porque se pusieron de moda y tenían la alta dirección 200 o hasta más 250 indicadores en más de una ocasión vi eso que había generado un proyecto de definición de indicadores pero en ningún momento habían asociado esos indicadores a objetivos entonces el error típico es de que no se diga primero qué es lo relevante de una compañía o qué es lo relevante de un área o qué es lo relevante de un puesto o de un proceso relevante es un modo de decir en qué tengo que concentrarme entonces qué objetivos el puesto va a cumplir o qué objetivos el área quiere cumplir o la empresa entonces cuando uno define propósitos objetivos entonces los KPIs que como digo hay que definirlos son para medir el cumplimiento o no de un objetivo ya son más específicos otro modo de verlo también es el error típico es que se tiene muchos indicadores y el modo de reducir los indicadores es justamente tener al costado los objetivos clave para definir los indicadores clave ese es el error más frecuente otros es que no se precisa en algún tipo de documento como una ficha indicador datos básicos como la fórmula por ejemplo entonces gente diferente entiende algo diferente porque uno también hace poco vi un caso en el que decían y este evita que es una medida un indicador un KPI de rentabilidad es del mes en curso o es el acumulado de enero a la fecha y era que no se habían puesto de acuerdo no había un documento que era ficha de indicador donde aparece la fórmula y donde se dice cómo se calcula bueno son los errores más comunes no definir con claridad en una ficha indicador el indicador y el otro que no nazca como deben nacer objetivos primero indicadores después algo más Atenas han habido preguntas interesantes si los OKR trabajan junto a una metodología de trabajo en específico o es adaptable a cualquier metodología como Scrum son adaptables a cualquier metodología si uno entiende la esencia por eso decía no hay nada más práctico que una buena teoría en la teoría entre comillas que les estoy manifestando los OKR son simplemente metas perdón los Key Resorts son simplemente metas y los O son los objetivos de siembra y quiero hacer algo y luego defino metas entonces la pregunta podría convertirla entonces si los objetivos y las metas son aplicables a ciertas metodologías no simplemente son maneras de comprobar que logro lo que quiero primero definir lo que quiero y luego comprobar que logro lo que quiero no están asociados a una metodología ahora en particular Scrum que no es una metodología es un marco metodológico es un framework también le dicen lo es para gestión de proyectos entonces efectivamente los proyectos implican cambio entonces son muy propicios por eso lo que decía que hay una conjunción entre metodología ágiles y OKR yo hago proyectos de innovación o de cambio y sus resultados los voy a medir con objetivos que tengan key results o metas pero en general así como digo un ejemplo de cómo se combina esta metodología se puede combinar con Valence Core Card también por ejemplo o se puede combinar con Stream Programming los que están en el ámbito de TI u otras metodologías como Kanban o Lean Manufacturing porque en todo ámbito requerirán objetivos y metas requerirán OKRs una pregunta más para dar porque quería mostrar un ejercicio por lo menos una última comentaste sobre los KPIs sobre algunos errores frecuentes por ejemplo lo de la fórmula ¿qué tipo de herramientas son las mejores para visualizar rápida y fácilmente estos KPIs? cuando hablamos de herramientas yo defiendo herramientas metodológicas y herramientas tecnológicas entiendo que me están hablando de herramientas tecnológicas porque metodológicas es muy simple ya comenté que con Excel y le pongo semáforos tengo una manera de hacer un control a veces suficientemente bueno lo que quería ver es si estamos hablando de software de tecnología de software hay muchas herramientas que su base es BI Business Intelligence claro que en el caso de KR y también en el caso de KPIs a veces no se requiere tanta información como la que se puede analizar con esas herramientas de BI pero se puede tomar ya como base para hacer algo más robusto que un Excel obviamente el Power BI es uno de los más importantes y más flexibles hay otras posibilidades con herramientas casi toda compañía grande IBM Microsoft Oracle todos tienen sus propios productos de software nosotros también tenemos un producto que representamos de una empresa finlandesa que es QPR QPR Metrics que permite definir objetivos e indicadores pero como les digo cualquier compañía importante de software tiene una herramienta bueno entonces pasamos a los ejercicios miren a ver y para ir acabando ya ¿quién me pasa por chat las respuestas a este ejercicio? considerando recuerden esa plantilla en la que había una matriz como un cuadrado de doble entrada donde el vertical era ¿lo recuerdan? la precisión del indicador respecto a cumplir un objetivo y también en el horizontal había la simplicidad o la facilidad de tener dicho indicador con alguna frecuencia entonces si el objetivo ahora es ampliar la cartera de clientes noten que ya no es ampliar la cartera de productos lo he hecho más fácil para este tipo de formato de presentación díganme dos o más indicadores en orden de prioridad o sea uno tal cosa dos tal otro o c1.a c1.b para seguir con la lógica habrá scorecard donde c es clientes y uno es el primer objetivo de clientes a ver ¿quién gana? ¿quién me dice por el whatsapp uno o dos indicadores que sean los más precisos y los más simples para medir el objetivo ampliar la cartera de clientes me estaba pensando contesto aquí una pregunta que ya la vi sobre los KPIs básicos recomendados creo que para una MIPE o para una corporación aplican tres indicadores de todas maneras y eso lo estoy tomando de Jack Wage que ha sido uno de los gerentes más importantes de todos los tiempos él decía primero satisfacción del personal o sea eso hay que medirlo siempre de alguna manera hay hasta el NPS también puede surgir segundo de satisfacción del cliente de todas maneras no puede dejar de medir la satisfacción del cliente de todas maneras ya con dos indicadores ya es un trabajito suena fácil pero hay que hacerlo y sobre todo regularmente y el tercero ¿cuál es? podrían pensar cualquiera de ellos la rentabilidad la utilidad Jack Wage dice el flujo de caja neto o sea la diferencia de ingresos y egresos medido de manera simple porque en la contabilidad como saben pueden haber pues diferidos pueden haber depreciaciones pueden haber provisiones entonces la utilidad no siempre refleja exactamente la salud financiera en cambio el flujo de caja neta entonces son esos tres indicadores a ver ya me están contestando por acá perdón me están el número de whatsapp lo yo no hay desentregó pero al final va a haber una lámina donde también si hay más preguntas con mucho gusto 9995297 por ahí pueden hacerme consultas perdón 292 me estoy confundiendo si queda por ahí alguna pregunta más con mucho gusto responderles ahora están dándome ya algunas respuestas a mi pregunta a ver número de transacciones qué tan preciso es si yo tengo muchas transacciones seré que amplié mi cartera de clientes no necesariamente puede ser que tenga los mismos clientes pero a los cuales comienzo a vender más hay más recompra o hay algún tipo de productos que estoy haciendo estoy vendiendo que no compraban el cross-selling entonces no es el mejor ejemplo habría que ver uno más que sea más preciso indicadores ya 25 nuevos clientes cada día ojo esto es un key result ojo no estoy pidiendo por key results que eso vendría luego está muy bien fraseado que son 25 es un número es una meta pero cuál sería el indicador está acá dentro como decía el indicador siempre está escondido si quieren yo decía es la base o está dentro del key result son nuevos clientes un KPI recuerden es una variable como en algebra el X el Y que puede tener valores 2, 3, 4 en fin entonces nuevos clientes pueden ser 1 pueden ser 2 pueden ser 10 acá son 25 como meta pero el KPI hubiera sido C1.A nuevos clientes a ver el C2 que también sería C2.B como está acá como lo mostré en el ejemplo sería nuevamente el 50 es la meta pero el de KPIs incremento de nuevos clientes por ahí basta ya después se precisa que es al término del semestre pero está muy bien está en buena dirección lo que está poniendo solamente que faltaba hacer el ajuste de que acá estamos hablando de los KPIs y acá ya se adelantaron con los Key Results lo cual es un buen avance han saltado han quemado etapas han sido muy adelantados para la época cantidad de nuevos prospectos acá puse la unidad como les pedía verdad muy precisa efectivamente la unidad de medida ayuda mucho a mí parece que es un poco más preciso que lo que hace un rato comentamos de transacciones porque si tengo nuevos prospectos o sea posibles clientes nuevos se dice también es un inductor es un predictor es un indicador que va a impulsar al indicador nuevos clientes porque un prospecto se convierte algunos de ellos en clientes así que está bien es un buen candidato ahora y el siguiente ventas por nuevos clientes si sin embargo ¿cuál es más preciso? nuevos prospectos o nuevos clientes si mi objetivo es ampliar la cartera de clientes a mí parece que son clientes así que el orden hubiera sido la inversa si hablo de prioridades ventas por nuevos clientes era preciso tal vez 100% de precisión ahora la simplicidad por ahora lo dejo de analizar pero suponemos que todo eso puede ser igualmente simple para ir a lo más importante que es la precisión acá ya cambiamos implementar nuevos canales de venta eso no es un KPI así como está fraseado ¿qué es? con ver un infinitivo puede ser un objetivo pero dado lo que estamos conversando más bien sería una iniciativa o proyecto de un objetivo más grande salvo que esto implique un megatrabajo porque al final hay objetivos y sub objetivos hay proyectos y sub proyectos o carteras de proyectos y proyectos pero el que empiece con ver un infinitivo ya lo retira del concepto variable pero nuevos canales de venta sí nuevos canales pueden ser 5, 10, 20 y nuevamente estamos ante una variable recuerden KPI sinónimo variable es decir que varía tiene distintos valores muy bien creo que por acá hay más creación de catálogo acá también creación está hablando de una acción entonces esto no es un KPI sería una iniciativa acá también se han adelantado mucho porque este es el tercer ejercicio creo que voy a dejarles de eso ya lo dejo para casa esto si hay una pregunta que dice que acciones o iniciativas o proyectos se pueden tomar para cumplir el objetivo entonces puede ser esto crear un catálogo de productos en drive pero no es esto una variable es una acción efectividad de entrega esto lo entendería que es una variable falta la unidad medida para que sea más claro pediría la unidad medida sería pues que porcentaje o sea cuántas entregas he cumplido bien a tiempo y de repente también completas pero tampoco es tan preciso porque yo puedo ser muy efectivo con mis mismos clientes no me está diciendo nada de clientes nuevos número de clientes nuevos excelente esto es a la vena ya había un ejemplo parecido anteriormente solamente creo que era ventas número de clientes nuevos también ahora habría que tener el párrafo que yo decía describe cada objetivo para estar seguro si lo que pretendemos por eso hay que decodificar la intención el propósito queremos cantidad de clientes o queremos pocos clientes pero que a los cuales le vendamos mucho entonces según eso puede ser más preciso uno u otro tasa de conversión entiendo que se refiere de prospecto a cliente porque hay tasas de conversión previas también ¿no? me parece que que puede estar dando una buena idea a ver déjeme pensar porque acá es cuando más prospectos tengo y tengo una tasa más alta se convierten en más clientes ¿sí? me parece que es un buen candidato sin embargo no es tan preciso como el número de clientes o ventas de nuevos clientes incremento del número de nuevos clientes ahí está el incremento ojo esto ya no es el número de clientes sino es el incremento lo cual también sirve es como la aceleración respecto a la velocidad ¿no? ¿cuánto está cambiando? estoy incrementando en 10% los nuevos clientes y como se van acumulando cada vez en 10% en absoluto es mayor ahora registrados en el CRM ya es un complemento donde estén registrados no importa sino la variable es incremento en el número de nuevos clientes nuevos clientes perfecto Gisela sí eso es pocos clientes con calidad de servicios pero acá pocos clientes es una expresión es un concepto pero ¿cuál es la variable? y con calidad de servicios se refiere clientes bien atendidos ¿entiendes o no? podríamos decir clientes satisfechos entonces pero tampoco están no es muy preciso porque puedo tener eso para mis clientes actuales no para los nuevos claro que sí puede ser un inductor eso es para otro momento puede ser un impulsor de nuevos clientes porque los clientes contentos llaman a otros clientes pero no mide directamente lo que se quiere sino que sí tiene cierta relación pero no es directa ok entonces rentabilidad por la venta de nuevos clientes sí es parecido al de ventas se va a crecer rentabilidad bueno con eso he terminado este ejercicio a través de la cámara de comercio vamos a entregarles esta presentación y también les dejo tres ejercicios más uno que tiene que ver con OKR justamente ya que definieron KPIs ahora los OKR algunos ya lo habían definido luego también iniciativas también por ahí hubo un caso en que habían definido iniciativas y hay un cuarto inclusive ya es un nivel más fino cuando las iniciativas se parten en fases cuáles son las partes de una iniciativa porque no vas a tener una iniciativa de tres meses sino hay que ver qué hago la próxima semana qué hago en el próximo mes y eso permite hacer un seguimiento que va a aumentar la posibilidad de lograr lo que se quiere bueno creo que ya estamos en la hora Yulisa pero no sé si hay tiempo todavía para algunas preguntas pero por mi lado ya he concluido lo que tenía previsto gracias profesor la información ha sido muy valiosa sí bueno estamos sí con la hora pero si nuestros asociados tienen alguna consulta igual invitarlos que pueden activar su audio al finalizar la charla del profesor tenemos a una representante que les va a brindar información muy valiosa para ustedes igual invitarlos a través del chat pueden colocar la consulta o en todo caso activar su micro sí como el tiempo ha quedado corto en verdad que yo pensé que habían pocas preguntas al comienzo no vi ninguna entonces me afané en contestarlas con detenimiento pero luego vi que seguían apareciendo pero si han quedado preguntas por favor acá tienen el whatsapp que ya pasé hace un rato y con mucho gusto a posteriori como hacemos también en los cursos en el Sanky por whatsapp seguimos complementando lo que se transmitió gracias profesor a